A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado! A la raza de la disco, con la lucha zapatada, ¡el chingado!